La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía. Desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Vamos a la fiesta, Jesús. Esta que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, a participar. Nos hace falta tu calor. Jesús te invita para celebrar su amor. A tiempo tú estarás a responder, por eso ven a la fiesta. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Vamos a la fiesta, Jesús. Vamos a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En nuestras vidas Dios viviendo siempre está. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, el Señor esté con todos ustedes. Con todos ustedes. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite celebrar la Eucaristía. La Eucaristía que es acción de gracias. La Eucaristía que es el centro de la vida cristiana. Pidiendo por todas las intenciones que tenemos en lo profundo de nuestro corazón. Pidiendo por todas las personas que nos piden oración. Que piden también por sus necesidades allá en la casa. Pedimos que, bueno, que se queden en casa. Es lo que se nos pide y vamos a seguir haciéndolo. A quienes nos escuchan a través de la radio. También a través de nuestro canal YouTube. Por Facebook y por Zoom también. Estamos en Zoom. Es una aplicación que hay ahora. Que hay que tenerla en cuenta y que es muy efectiva. Así que, bueno, todos nos están escuchando. Y gracias a Dios podemos llegar a tantas personas que necesitan de nuestra oración. Pedimos también por el eterno descanso del Padre Stephen Harney. Monseñor Segurola. Por María Antonia Gañán Zambrano. Pablo Perpetuo Alcántara Herrera. Por el eterno descanso de Davis Anthony García Díaz. Pedimos también por el eterno descanso de Rafael Omar Escalante. También por la bendición y salvación de Rigoberto Lozada. Y pedimos también por la vida de Aura Duarte de Garzón. Pedimos por la vida también de tantas personas que necesitan de nuestra oración. Los enfermos. Los privados de libertad. Las personas en necesidad. En fin, pedimos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de Monseñor Mario Moronta, de mis hermanos sacerdotes, de nuestros seminaristas, de todas las casas de formación. Por las intenciones de Radio Natividad y de quienes nos escuchan. Y por todas las personas de buen corazón que siempre están pendientes de todos y cada uno de nosotros. Por aquello que hay en nuestro corazón, vamos a celebrar esta Eucaristía pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pegué. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos Dios nuestro que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad mira la abundancia de tu mies y envíale operarios para que se anuncie el Evangelio a toda criatura y tu pueblo congregado por la palabra que da vida y sostenido con la fuerza de los sacramentos avance por el camino de la salvación y del amor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos y escuchamos con atención y en silencio la palabra de Dios Del segundo libro de los reyes Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó tres meses en Jerusalén Su madre se llamaba Nejustá, hija del Natán de Jerusalén Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor Rey de Babilonia y sitió la ciudad Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban Entonces, Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios se rindieron al rey de Babilonia y este los hizo prisioneros Era el octavo año del reinado de Nabucodonosor Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo conforme a las órdenes del Señor Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén a todos los jefes y hombres de importancia con todos los carpinteros y herreros en número de diez mil y solo dejó a la gente pobre de la región También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín con su madre sus mujeres los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa Todos los soldados en número de siete mil los carpinteros y herreros en número de mil y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia y en lugar de Joaquín Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín Matanías a quien le puso el nombre de Cedesías Palabra de Dios Te alabamos Señor Socorrenos Dios, Salvador nuestro Socorrenos Dios, Salvador nuestro Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces Socorrenos Dios, Salvador nuestro Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos la irrisión y la burla de los que nos rodean ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socorrenos Dios, Salvador nuestro No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres Que tu amor venga pronto a socorrernos porque estamos totalmente abatidos Socorrenos Dios, Salvador nuestro Para que sepan quién eres Socorrenos Dios y Salvador nuestro Para que sepan quién eres Sálvanos y perdona nuestros pecados Socorrenos Dios, Salvador nuestro Socorrenos Dios, Salvador nuestro Cantaré el amor que hay en ti Socorrenos Dios, Salvador nuestro Porque me amas y estás aquí Pones paz en mi corazón Con tu amor feliz yo seré Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos Aquel día muchos me dirán Señor, Señor no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros Entonces yo les diré en su cara Nunca los he conocido Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca Vino la lluvia, bajaron las crecientes se desataron los vientos y dieron contra aquella casa pero no se cayó porque estaba construida sobre roca El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena Vino la lluvia, bajaron las crecientes se desataron los vientos dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente Cuando Jesús terminó de hablar la gente quedó asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En nuestro itinerario cristiano lo que hacemos nosotros prácticamente todos los días y lo que venimos haciendo desde hace un tiempo hay algo que debemos tener muy en cuenta a no acostumbrarnos pero a veces la costumbre pero hay algo que se dice la mala costumbre no hay que mal acostumbrarnos a las cosas ni tampoco usar las cosas de Dios para nosotros acostumbrarnos a porque siempre se ha hecho así entonces después cuando como ya estamos en este periodo en el cual pues entre cuarentena una cosa y otra pues vamos así entonces que vamos a decir dentro de unos meses no es que como se hacía así pues vamos a seguir así eso es típico muy típico del cristiano flojo del cristiano imprudente del cristiano que no que no es cristiano pues es mal llamado cristiano es un cristiano entre comillas entre comillas paréntesis corchetes y todo en cambio el buen cristiano que hace el buen cristiano se deja reconocer por Jesús Señor pero nosotros todo lo que hemos hecho no porque les falta les falta tener la actitud propia del cristiano les falta tener lo que es propio de un buen cristiano que es un evangelizador de palabra y de obra no solamente de palabra sino de obra ya dice el apóstol Santiago muéstrame tu fe sin obras que yo con mis obras te muestro mi fe y eso es lo que el Señor nos lo dice ojo no todo el que dice Señor Señor entrará en el reino de los cielos decimos en Venezuela a los que nos escuchan por allá en otros lados decimos en Venezuela pilas no todo el que dice Señor Señor ay pero entonces no voy a decir Señor Señor no todo el que dice no todo hay que leer completo no no todo el que dice Señor Señor hay que decir Señor 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 sálvanos dijeron cuando se estaban hundiendo los apóstoles y el Señor lo salvó el calmó la tempestad Señor hijo de David ten compasión de mí dijo el ciego el ciego gritó Señor hijo de David o sea si debemos decir Señor Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino si debemos decir Señor pero ese decir Señor tiene que ir acompañado con una actitud que es la actitud del cristiano no solamente del que dice sino del que dice y el que hace por eso de Jesús que decían todo lo ha hecho bien todo lo ha hecho bien hablar y actuar todo lo ha hecho bien no todo lo dijo bien sino todo lo ha hecho bien pero que le dijo Jesús a Pilato tú lo dices yo soy rey o sea tú estás diciendo eso pero yo con mi actitud demuestro que soy rey entonces fíjense como la palabra de Dios verá no debe ser entendida a nuestra manera sino como es y debemos saber también compartirla con los demás por eso dice hay dos cosas importantes junto a esto que debemos tener muy en cuenta la primera escuchar la palabra quien escucha la palabra el que está atento por eso siempre se dice vamos a escuchar con atención y en silencio la palabra de Dios que nos dijeron hace unos días cuando nos dieron esa bellísima noticia de la aprobación de la beatificación de José Gregorio Hernández que nos dijeron que nuestras casas se conviertan en templos y eso lo estamos haciendo no solamente desde ese día sino también desde antes porque desde que empezó todo esto toda esta situación mundial nuestras casas se han convertido en templos y como todo templo y como en toda comunidad parroquial pues tendrán sus problemas también esas pequeñas iglesias pues están en nuestras casas porque a veces también hay dificultades hay situaciones particulares pero nuestras casas son templos por eso la iglesia es sabia cuando nos dice que la familia es iglesia doméstica eso lo dice la iglesia búsquelo cuando tenga luz y tenga internet búsquelo concilio vaticano segundo búsquelo google dicen por ahí que es googlear si se dice así no es que hablan inglés entonces ahí es donde nosotros debemos centrar nuestra mirada en escuchar esa es la primera actitud que nos pide el evangelio tienen que escuchar porque no todo el que dice señor señor entrará en el reino de los cielos y yo no los voy a reconocer si no tienen una actitud de escucha antiguo testamento elí y samuel cuando te vuelva a llamar tú le vas a decir habla señor que tu siervo escucha que hizo samuel samuel por dos veces fue porque pensaba que era elí el que lo estaba llamando a la tercera fue dice la escritura que elí comprendió que el señor lo llamaba cuando te vuelva a escuchar tú le vas a decir habla señor que tu siervo escucha y lo representan en oración al pequeño samuel que después sería el gran profeta samuel otra actitud importante verá en esa escucha viene la práctica dice el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica verá se parece al que edificó su casa sobre roca es decir sobre base sólida el cristianismo se funda en base sólida tú eres Pedro no le dijo tú eres arena tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré ay pero Pedro era esto era lo otro tú eres Pedro pero Pedro negó al señor tú eres Pedro nosotros podemos tener defectos pero somos cristianos somos hijos de Dios y el señor siempre tiene misericordia de Dios es una canción por allí que dice yo creo en la misericordia de Dios por eso se nos perdona los pecados por eso nosotros hacemos el acto penitencial al inicio de la misa no al final sino al inicio donde nosotros reconocemos que a veces nuestras bases no son sólidas no están construidas nuestras bases cristianas sobre la roca el que no escucha mis palabras y no las pone en práctica es como el que construye sobre arena llegan los vientos y todo le cae por eso estamos invitados a construir sobre roca firme sólida sobre la oración hay que combatir el demonio hay que combatirlo porque está trabajando no deja de trabajar decía una persona que yo conocí decía el demonio trabaja 25 horas al día decía es decir trabaja más en la cuenta y el demonio está allí buscando a quien devorar como león rugiente dicen las completas la oración de las completas del día martes en la noche está buscando está como león rugiente buscando a quien devorar resistanle firmes en la fe es decir construyan sobre roca no sobre arena por eso nosotros que debemos hacer escuchar la palabra que debemos hacer vivir la palabra y junto a eso debemos ayudarnos los unos a los otros y cuidarnos y se nos dice y se nos dice y seguimos desobedeciendo y seguimos haciendo lo que yo creo porque cuando alguien está enfermo todo el mundo es médico usted se enferma de algo y todo el mundo le receta cosas no y como todos somos médicos ahora no hay que hacer caso a las autoridades hay que hacer caso a los médicos hay que hacer caso a lo que se nos propone a lo que se nos pide y si hay que tener cuidado hermanos tengamos cuidado hay que cuidarnos para cuidar a los demás hay que hacerlo por eso como se pueda si un día nos dijeron que no pues no y listo que vamos a hacer a alguno no le gustará pero es no dice la escritura que tu si sea si y que tu no sea no construir sobre roca y por eso la autoridad del papa para concluir esta reflexión es lo que dice el final del evangelio dice cuando jesús terminó de hablar escuchar la palabra la gente quedó asombrada de su doctrina de todo lo que él hacía porque les enseñaba como quien tiene autoridad la autoridad de jesús es una autoridad de amor y ternura pero es autoridad es autoridad sal de él le decía a los demonios y se iban dice el evangelio que los demonios se iban a tu dios adorarás y a él solo servirás y el demonio se fue dice la escritura y llegaron los ángeles a servirle dice la escritura porque él enseñaba como quien tiene realmente autoridad porque él si tiene autoridad para decirnos las cosas y por eso hay que rezar por la autoridad que tiene el santo padre hay que rezar por la autoridad que tienen los obispos nuestro obispo monseñor Mario nuestro obispo auxiliar monseñor Juan Alberto hay que rezar por todos y cada uno de aquellos que tienen autoridad y que hablan como quien tiene autoridad y eso nosotros debemos tenerlo claro eso se llama obediencia se llama docilidad y se llama recta intención quien nos enseña a vivir todo eso la Virgen María de la mejor manera porque ella es la esclava del Señor y dijo hagas en mi según tu palabra es decir yo confío aunque no se como pasará pero yo confío en Dios y ese confiar en Dios es lo que hace de María la madre de Dios también le damosle a ella que nos ayude que nos proteja y que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios amén le vemos a Dios nuestro Padre todas y cada una de nuestras intenciones colocando en el altar del Señor todo aquello que tenemos en nuestro corazón vamos a pedir por la iglesia santa de Dios por el Santo Padre el Papa Francisco pediendo también por nuestro obispo Monseñor Mario del Valle nuestro obispo auxiliar Monseñor Juan Alberto pedir también por todos los obispos sacerdotes religiosos seminaristas religiosas y todo el pueblo santo de Dios roguemos al Señor pidamos también en esta Eucaristía por todas aquellas personas que confían en nuestras oraciones vamos a hacer una oración por todos aquellos que necesitan pero también ustedes desde sus casas oren por nosotros oren por los sacerdotes oren por las personas que trabajan en Radio Natividad oren por todas las personas que buscan de una manera u otra llevar el Evangelio y la Palabra a tantos que necesitan roguemos al Señor pidamos también por todos los difuntos por quienes encomendamos en esta Eucaristía también por todas las víctimas del coronavirus en el mundo roguemos al Señor por los enfermos por los privados de libertad por los que en este momento se encuentran en alguna dificultad particular en Venezuela o fuera de ella por todos nuestros hermanos que están fuera de Venezuela los que han tenido que irse los que nos escuchan a través de nuestro canal YouTube por Facebook por Zoom vamos a darle gracias a Dios por ustedes para que el Señor les siga bendiciendo y a todos nos dé ánimo para seguir adelante siempre en el nombre de Dios roguemos al Señor y pedimos por la salud de todos y cada uno de nosotros pedimos por esta situación tan delicada que tenemos porque no es un juego es verdad vamos a pedirle a Dios que nos siga dando fortaleza y que por intercesión del ya nuestro querido José Gregorio Hernández Beato nosotros podamos obtener por su intercesión la salud que tanto necesitamos roguemos al Señor te lo pedimos Señor escucha Señor nuestra oración tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén canto de ofertorio ante tu altar ante tu altar hoy como hermano hoy como hermano el pan y el vino te presentamos ante tu altar ante tu altar hoy como hermano hoy como hermano el pan y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor de nuestro Señor fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor ante tu altar ante tu altar ante tu altar oremos para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso mira Señor el rostro de tu ungido que se entregó a la muerte para salvación de todos y haz que por mediación suya tu nombre sea glorificado entre los hombres y en todas las partes de la tierra te sea ofrecido el único y perfecto sacrificio por Jesucristo nuestro Señor amén el Señor esté con ustedes con su bendición levantemos el corazón le damos gracias al Señor nuestro Dios que es vos que es la bendición te damos gracias y te bendecimos Dios santo y fuerte porque diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de cada uno de los hombres tú nos invitas a escuchar tu palabra que nos reúne en un solo cuerpo y a mantenernos firme siempre en el seguimiento de tu hijo porque sólo él es el camino que nos conduce hacia ti Dios invisible la verdad que nos hace libres la vida que nos colma de alegría por eso Padre porque tu amor es grande para con nosotros te damos gracias por medio de Jesús tu hijo amado y unimos nuestras voces a las de los ángeles para cantar y proclamar tu gloria santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor llenos está el cielo y la tierra de tu gloria oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana, oh sana en las alturas oh sana, oh sana en las alturas santo, santo, santo es el Señor santo, santo, santo es el Señor te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan por eso te rogamos Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión estaba mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de Él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de Él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe por eso de la muerte por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo cristo tu hijo cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo fortalecenos a cuanto nos disponemos a recibir el cuerpo y la sangre de tu hijo y haz que unidos al papa francisco a nuestro obispo mario del valle nuestro obispo auxiliar juan alberto seamos uno en la fe y en el amor danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana inspiranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido que tu iglesia señor sea un recinto de verdad y de amor de libertad de justicia y de paz para que todos se encuentren en ella un motivo para seguir esperando acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo el padre stephen el señor julian de maria antonia pablo perpetuo davis anthony rafael omar y todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos recibenos a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios san jose su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos todos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor concédenos la paz la justicia y la esperanza en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con todos sostenible cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado ten piedad ten piedad ten piedad de nosotros cordero 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 de Dios que quitas que quitas el pecado danos 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 la paz danos 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 este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor que el cuerpo y la sangre de nuestro señor jesucristo guarde nuestras almas para la vida eterna yo quisiera señor recibirte con aquella misma pureza humildad y devoción con que te recibió tu santísima madre con el espíritu y el fervor de los santos amén y el fervor y el fervor y el fervor y el fervor de los santos que no te que te un saldo y el fervor y el fervor y el fervor y el fervor Gracias. Todo me viene de ti, mi alegría, el consuelo de mi alma. Todo me viene de ti, ¿cómo no amarte si me has devuelto la calma? Todo me viene de ti, y te agradezco por amarme sin medida, porque tu gracia la tengo muy comprometida. La valentía de cantarte solo a ti, todo me viene de ti, y mi alegría, el consuelo de mi alma. Todo me viene de ti, ¿cómo no amarte si me has devuelto la calma? Todo me viene de ti, y te agradezco por amarme sin medida, porque tu gracia me ha dado la valentía. De cantarte solo a ti, todo me viene de ti, mi alegría y el consuelo de mi alma. Todo me viene de ti, ¿cómo no amarte si me has devuelto la calma? Todo me viene de ti, todo me viene de ti, y te agradezco por amarme sin medida, Porque tu gracia me ha dado la valentía de cantarte solo a ti. Señor Jesús, te damos gracias por esta Eucaristía, te damos gracias porque nos permites siempre estar en tu presencia, y nos permites vivir esta experiencia de unidad y fraternidad. Te damos gracias, Señor, por nuestras familias, por todo lo que nos regalas, por los momentos que nos llenan, ser familia, y también por las dificultades que nos ayudan a crecer. Te damos gracias porque todos y cada uno de nosotros estamos siguiendo día a día tu mensaje, tu palabra, escuchamos tu palabra, y queremos construir nuestra vida espiritual sobre roca. Queremos construir nuestra vida espiritual sobre ti, Señor, y por ello te damos gracias. Y queremos darte gracias porque nos ayudas a tener fortaleza, nos ayudas a cultivar y alimentar esa fortaleza que tenemos en nuestro corazón, para seguir ayudándonos, para seguir orando por todos los que se encuentran lejos de nosotros, por nuestros familiares, amigos y conocidos, por los que han tenido que irse de nuestro país para vivir otras experiencias en otras partes, pero que llevamos en lo profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque nos regalas a nuestros padres, a nuestros hermanos, y a tantas personas que, aun no siendo familia, se comportan como tal, porque somos la comunidad cristiana, somos hermanos tuyos, somos hijos del mismo Padre. Gracias, Señor, porque permites que cada día también podamos contemplar el ejemplo de María Santísima, nuestra Madre. Ella nos invita a hacer lo que tú nos digas, y esa invitación es para seguir creciendo, para seguir fortaleciéndonos, y sobre todo para amarnos siempre en tu nombre. Amén. Amén. Oremos. Con el auxilio de este sacramento de salvación eterna del que acabamos de participar, a Señor que la verdadera fe se extienda por todo el mundo, por Jesucristo nuestro Señor, y nuestra oración por los sacerdotes, por las vocaciones, por todos los seminaristas, religiosos, religiosas, nuestra oración para que podamos seguir adelante siempre en el nombre de Dios, y para que se termine esta pandemia, para que el Señor nos ayude, el Santo Cristo de la Grita, nuestra Madre de la Consolación, nos guíen, nos protejan, y sobre todo nos ayuden a seguir fortalecidos en el nombre de Dios. Que cada oración, que cada palabra, que cada gesto que nosotros hagamos, sea para glorificar a Dios y para ayudarnos siempre más. Ayudémonos. Y sobre todo, seamos fraternos, seamos solidarios. A veces cuesta, pero es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque tantas personas necesitan de nuestra oración, necesitan de nuestra ayuda, y nosotros también necesitamos. Necesitamos de esa ayuda y esa oración que todos debemos hacer. Por eso, no solamente para la foto, ya creo que son muchas las fotos, vamos a, más bien, se toman, está bien, eso es bonito, salen bonitos. Pero más que la foto es la oración, más que la foto es el que yo haga las cosas, porque de verdad siento en mi corazón que yo necesito amar más a Dios. Por eso, la invitación es a continuar, a continuar con toda la labor y todo el servicio social que hace la Iglesia, que hacemos todos. Algunos pues hay que decir, los otros pues se habrán en silencio, pero que se hagan porque necesitamos de verdad seguir adelante en el nombre de Dios, en esta situación con la que tenemos que ir aprendiendo a convivir. Hay que aprender a convivir con esto, pero hay que cuidarnos para cuidarse, hay que cuidarse para cuidarnos. Tenemos que ayudarnos todos juntos y sobre todo prevenir todo aquello que se pueda. Hay que cuidar a los niños, hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a los ancianos, pero también nosotros, los que vamos ahí, ¿no? También hay que, tenemos que cuidarnos. Y cuidar a los animalitos también, hay que cuidar a los animales, cuidar a la vegetación, la naturaleza, hay que cuidar todo, porque todo viene de Dios. Y hay que cuidar la amistad. Hay una canción que decía, la amistad viene de Dios. Y entonces, sí me acordé de esa canción. La amistad viene de Dios. Entonces, esa amistad, es la que hay que también cuidar, la amistad primero con Dios, y la amistad con aquellos que de verdad, necesitan de nosotros, y nosotros de ellos. Que Dios les bendiga, vamos a recibir la bendición, y que todo lo que hagamos, sea siempre, para la gloria de Dios, y la fraternidad con los demás. El Señor esté con ustedes. Que la bendición, de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre. Y en el nombre del Señor, pueden ir en paz. Y recuerden siempre, yo tengo un amigo sacerdote. county en el nombre del Señor, viva el amor, que viva al Cristo, que viva al Cristo, que viva al Rey. Viva la fe, Que viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.